Llegó el cambumbo, el cambumbo a las balas sin rumbo Pa' los que se pican cada vez que zumbo El que sirve, sirve, el que vale, vale Y el que no, no vale, tú sabes Tego Cardo Las ganas tuyas, canta más que yo Con mi producción, loco, te humillo A la puerta del estudio, ponle pestillo Prende la alarma, encontré los pillos Es que por ahí hay muchos loquillos Que se enfurecen cuando yo brillo Dicen que tienen más piocos que el luquillo Y no han vendido ni un cinquillo Con medio pocillo, los acribillo Ando siempre solo, sin corillo Soy sencillo, nunca me guillo A fueguillo, y le paso a rastrillo A tu katana suéltale cabillo Y saque el dedo del gatillo Antes que te fundan el bombillo O que te guarden en el castillo No me haces falta, si tu quieres Juegate la carta, compro una pistola Hasta un par de marcas, y ya te mostro Cosífera pero duera, la calle sabe que eres un pera A mí no me hace falta, si tú quieres, bárgate la carta Compré una pistola, hasta un cuarto de falta A mí ya te mostró, cosífera pero duera La calle sabe que eres un pera No me copio, salí con un flow muy propio al envidioso Le quito los fantasmiosos, en el oso, no en dos Asociados somos poderosos, cortes mafiosos Antes de ser entre dudosos, sé lo que pasa Sin mucha lata, si te zafas con mi raza te quemo las patas Ni tú, ni tu marido, ni tu coro de cochinchillo Este es sencillo, pero en grande como vadillo Así que no te metas en camisa de once varas O terminarás en la cruz como Mara O Penélope, problema, evítate No confundas la humildad de la Vallardel Lo que tú estás haciendo ahora, yo lo hice en el 9-3 Pregunta por ahí si tú no me crees madura Ni en esta vida, ni en la futura me dura Si nos vamos de a verdura, hay que ser bruto O estar fumando bazuco, acaso tú no oyes este trabuco Se creen que saben, puede que los pelos caguen Callejón o musical, conmigo no saben No más te falta, si tú quieres, juegate la carta Compré una pistola, hazte un par de marcas y ya te mostro Cosífera, perrovera, la calle sabe que eres un pera No más te falta, si tú quieres, juegate la carta Compré una pistola, hazte un par de marcas y ya te mostro Cosífera, perrovera, la calle sabe que eres un pera Si ves que huyen esos malditos, ves que llegó Tego Calderón, saoco de Puerto Rico El abayardo, el Tego Calderón Oye, ¿pa' qué manda? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Papi, dime Hey